Buenos días, estamos de camino a otros dos cenotes, Exbatún y Zombacal. Y vamos a seguir con la rutina de fotos con el agua y a ver qué se puede hacer por encima del agua también. Dependemos un poco de la gente que vaya. Hoy es domingo, así que vamos a suponer que va a haber gente. Pero bueno, vamos a ir dándole y a ver qué tal va el día. Espero que bien. Ahora os veo. Lleva tú la bolsa, mientras yo llego a este cenote. No nos ve porque no lleva las gafas. ¿Cómo estáis? Qué guapo está este sitio. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando hablaba de que yendo a estos cenotes un poco más apartados y menos turísticos, aunque estos por lo visto grabaron una peli o serie de televisión, aquí se hicieron más famosillos, se lo tienen un poco más creído. Pero bueno, cenotes menos conocidos, lo que consigues es pues también ver un poco estas cosas, que son, pues en este caso, casas en ruinas coloniales y tal, y molan un montón. Esto lo han convertido en campo de fútbol. Ahí tenemos a la amiga. Vamos a meternos por algunos de estos, ¿no? Ahí va a hacer alguna foto. ¡Hostia, un cerdo! ¡Hay varios! ¡Dios, qué huevazos tiene ese! Esto parecen despojos de una época colonial, porque es un tipo de estructura, arquitectura, que no hemos visto casi nada aquí. Y hemos encontrado que éste lo ha visto Chris antes, al pasar. Este pedazo de coche guapísimo, oxidado. Súper fotogénico. Y con el día que hace, está empezando a llover. México, o al menos esta zona es así. Puede hacer un día brutal, increíble, y a los tres segundos empieza a llover, diluvia, y a los cinco minutos deja de llover. Sí, está empezando a llover definitivamente. Así que nos vamos, y creo que la idea es ir a un pueblito que ha buscado ella, que la verdad es que no me acuerdo del nombre, que por lo visto tiene... ¿Cómo? Humán. Humán. Que tiene algo interesante para ver. Así que os veo por allí, porque está empezando a llover bastante. Es que es un poco ilógico, porque hace un día tremendo, pero bueno, que está lloviendo, y vamos a pasar por aquí ahora, a entrar en este, en esta ruina, este edificio en ruinas. Ahí hay otro bastante chulo, que me ha gustado mucho, cuando hemos pasado antes con el coche por ahí. Disculpad que no veis nada. Bueno, un par de fotos y nos vamos Oxmal. Están viendo Vengadores. No sé si lo escucharéis. Y después de dos cenotes, unas quesadillas en un sitio bastante mexicano. Puro mexicano, güey. Aquí es mejor no preguntarse de dónde sale la comida. He venido a hacer pis y me he encontrado esto. Me ha hecho mucha gracia. Que te estarán vigilando después de su uso por si dejas un rastrojo. Por suerte está bastante limpio, eh. Mira el cartel que hay en el baño, es cojonudo. John Cena. Otro cartel gracioso de este sitio. Sí. Si vino, joder. Siga derecho. Pues después de una deliciosa comida mexicana, estamos en el centro de Uman. Vamos a investigar. ¿Habrá merecido la pena? ¿Eh? Esto lo tiene ahí porque ayer se arañó la cabeza ella sola. Está todo el mundo con uniformes iguales, como si fueran peñas, pero de la Virgen de Guadalupe o algo así. La verdad. Esta ciudad, no pueblo, no parece tan turístico. La verdad es que no vemos a ningún extranjero. Somos los más güeritos, o sea, blanquitos que vemos por aquí. Sobre todo ella. Y por hoy el día ha terminado. Ya volvemos a casa y cuando volvamos a salir a cenotes o sitios así chulos, os lo enseñaré. Espero que este vídeo os haya gustado, que me dejéis un like si ha sido así. Ella ya le ha dado el suyo. Y os veo en el próximo vídeo. Chao, chao. Mirad ahí la peña con las bicis y las mega vírgenes a la espalda, eh. Limpáis.